¡Buenos días, Sammy! ¡Despierta! ¡Ya es de mañana! ¡Está bien! ¿Eh? ¿Una lavadora? Bueno, pero... ¿y mi desayuno? ¡Oye! ¡Quiero mi desayuno! ¡Desayuno! ¡Desayuno! Aquí está. Buen provecho. Pero ya vas tarde a la escuela. ¡Claro! ¡La escuela! ¡Ay, lo logré! Pero ¿por qué geografía ahora? ¡Oh, física! ¡Esa me gusta más! Ahora vamos a ir... ¡De compras! ¿De compras? ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando? ¡Y es hora del almuerzo! ¿Almuerzo? ¿Ya? ¡Oye! ¡Es hora de dormir ahora! ¡Buenas noches! ¡Ay, que tiemblen mis quesos! ¡Susan! ¡Ay, este juego es tan espontáneo! ¿Chicos, quieren jugarlo también? Entonces vamos a hacerlo primero. ¡Vengan! ¡Sú, ¿qué estás haciendo? ¿Pup? ¡Ay, Susy! ¡Encontré lo que necesitaba! Entonces empezamos. Primero va la base de nuestro juego hecho con la ayuda de la cinta. ¡Chicos! ¡Necesitan bolígrafos y marcadores para eso! ¡Ja, ja! ¡Sú, ¡sú! ¡Dame esa cinta! ¡Toma! ¡Excelente! ¡Ahora usa este pequeño personaje! ¡Estoy en ello! ¡Tendremos cuatro locaciones y cuatro arcos! ¡Y un poco de magia! ¡Así está mejor! ¡Espera! ¡Necesitamos agregar algo! ¡Toma! ¡Mmm! ¡Tienes razón! Entonces vamos a empezar. ¿Y tú te vas a quedar aquí? ¿Te gusta? Mmm, no. Está vacío y aburrido. ¡Ay, vamos! ¡Bah! ¡Casi me tiras! ¡Ten cuidado! Susy, tenemos una emergencia. ¡Necesitamos urgentemente nuevas locaciones! ¡A la orden, jefe! Ya tengo algunas ideas. ¡Wow! ¡Miren el resultado, chicos! ¡Ay! ¡Mi cabeza ya está girando! ¡Sú, por favor, deja de hacer eso! ¡Cuidado, Sammy! Veamos lo que dice nuestro pequeño amigo. ¡Sigue vacía y aburrida! ¡No me gusta! ¡Ay! ¡Es tan difícil de complacer! ¡Ah! ¿Qué vamos a hacer al respecto? Vamos a dibujar algo, por supuesto. Y necesitaremos muchos artículos diferentes. ¡Ajá! ¡Tenemos que agregar dulces en esta tienda! ¡Oh! 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 ¡Un poco de helado, tal vez! ¿Qué opinas? ¡Oh! ¡Y qué tal este pez genial! Dame solo un segundo. ¡Todo listo! ¡Zu! ¿Esa es una patineta? ¡Ah! ¡Puedo andar en ella e ir por una pendiente! ¡Woohoo! Relájate, Sammy. Ahora tenemos un set completo que necesitamos colorear. ¡Toma esto! ¡Necesitamos colores realmente brillantes! ¡Uh! Comenzaremos con las cosas divertidas, chicos. ¡Ups! ¡Susy! ¡Se me olvidaron las locaciones por completo! ¡Pero voy a ayudar! ¡Ah! ¡Yo lo arreglo! ¡Ven con papá! ¡Oye, Susy! ¡No seas tan codiciosa! ¡Uy! ¡Uy! ¡Relájate, Sammy! Susan, mira, vamos a plantar este árbol en nuestra ciudad. No, solo se permiten cosas de papel. ¡Uy! ¡Como digas! ¡Ay! ¡Qué timblen mis quesos! ¡Tal vez! ¡Tal vez podríamos hacer un volcán colorido con espuma! ¡Ya teníamos uno, ¿recuerdas? ¡Ah, claro! ¡Chicos! ¡Pueden encontrar esa manualidad en nuestro canal, por cierto! Sammy, todavía hay mucho para colorear aquí. ¿Me ayudas, por favor? ¡Sí, sí, sí! ¡Pero déjame cambiarme muy rápido! ¡Esto va a ser divertido, ma chérie! ¡Perdóneme! ¡Ya he terminado aquí! ¡Ay, lo siento, Messie Magnifique! ¡Pero dejé algo para ti aquí! ¡Uh! ¡Esto es fantástico! ¡Aquí vamos! ¡Porque siempre es así! ¡Pero lo hiciste muy bien, Sue! ¡Me gusta mucho! ¡Pf! ¡Ya terminé con mi parte! ¡Me voy a cambiar de nuevo! ¡Quedó increíble! ¡Chicos, les gustan los colores brillantes! ¡Entonces denos un like! ¡Eso es! ¡Porque soy un verdadero profesional! ¡Jeje! ¡Y ahora necesitamos cortar todo con mucho cuidado! ¡Sí! ¡De lo contrario! ¡Solo tendremos paredes vacías, sin ventanas ni nada! ¡Queridos adultos! ¡Pueden ayudarnos! ¡No podemos prescindir de ustedes! ¡¿Qué? ¡Oye! ¡Tal vez es hora de llamar al hada de la limpieza! ¡Zoo! ¡Deja de hacer un destastre! ¡Y esto es lo que tenemos! ¡Es hora de pasar a la siguiente etapa! ¡Quédense atentos, chicos! ¡Jeje! ¡Y esto es una serie de ideas! ¡Chicos! ¿Saben qué dibujar? ¡Entonces vamos a comenzar! ¡Ay, Sue! ¡No entiendo nada! ¡Es verano, invierno o algo diferente aquí! ¡Ups! ¡Lo siento, Sammy! ¡Lo voy a arreglar ahora! ¡Oye! ¡Hasta un lado! ¡De repente, una nube enojada apareció sobre nuestra ciudad! ¡Ay, no! ¡Toma esto! ¡Y esto! ¡Oye, oye! ¡Zoo, tómalo con calma! ¡Ay! ¡La próxima vez seré el ganador! ¡Y por cierto! ¡Todavía no dibujamos la noche! ¡Impresionante! ¡Vamos a agregar esto! ¡Zoo, pero nuestro cielo nocturno necesita estrellas! ¿Qué dices sobre eso? ¡Que ya estoy en eso! ¡Pero necesito acelerar! ¡Y listo! ¡Y un pequeño toque de mi parte! ¡Abre paso, Sue! ¡Woohoo! ¡Ay! ¡Sammy, ¿qué estás haciendo? ¡Necesito hacer una apertura! ¡Y ya la hice! ¡Qué buen slime soy! ¡Y por cierto, Sue, ahora puedes pegar toda la construcción! ¡Ya lo hice! ¡Chicos, podemos comenzar a jugar! ¿A jugar? ¿Ahora? ¡No estoy listo! ¿Y ustedes lo están, chicos? ¡Vamos de compra! Está bien, a la tienda. ¡No! ¡Mejor a la escuela! ¡Ay, Sam, es solo una prueba para ver cómo funciona! ¡Ay, está bien! ¡Chicos, comenzaremos de verdad en un segundo! ¡No vayan a ningún lado! Entonces, ¿estamos comenzando o no? Solo si estás listo. Yo nací listo. Entonces, vamos a hacerlo. Había una vez un pequeño amigo de papel que vivía en un mundo de papel. ¡Oh, me quedaré aquí! Se encontró una casa y comenzó a vivir ahí. ¿Echamos un vistazo a sus aventuras? ¡Oh, esta casa es tan grande! ¡Esto es increíble! Veamos qué más tenemos en esta ciudad. ¡Oh, hay una tienda cerca! ¿Salimos por ahí? ¡Oh, tengo tanta hambre! Entonces, vamos a hacer algunas compras. ¡La tienda está cerca! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Oh, aquí estamos! ¡Lo quiero todo! Botanas y refrescos. ¡Oh, debería pagar por esto! Y ahora es el momento de irse a casa. ¡Oh, miren! Mientras caminábamos, el sol se puso. ¡Oh, es de noche! Finalmente, estamos de vuelta en casa. Primero viene la cena. ¡A disfrutar de la comida! ¡Oh, se me está haciendo agua la boca, Sue! ¡Se ve tan delicioso! ¡Voy a tomar un refrigerio también! Bueno, alguien realmente está cansado. Vamos a prepararnos para la cama. Pero primero tomaré un baño tibio. Es muy relajante. Es hora de cerrar las cortinas. ¡Buenas noches a todos! Sue, ¿eso es todo? ¡Quiero la secuela de esta historia! ¡Shh! ¡Silencio! ¡Lo vas a despertar! ¡Espera! ¡Es de mañana! ¡Es hora de comenzar el día! ¡Sí! ¡Ya voy a la escuela hoy! ¡Claro! ¡Es su primer día en la escuela! ¡Vamos a irnos en carro! ¡Vamos a encender el motor! ¡Oh, oh! ¡Algo salió mal! ¡El auto se descompuso! ¡Pero nuestro personaje tiene todo bajo control! ¡Así que... ¿Cómo va todo ahora? ¡Sí! ¡Está funcionando de nuevo! ¡Vamos a darnos prisa e ir a la escuela! ¡Llegaremos justo a tiempo! ¡El timbre está sonando! ¡La clase está esperando! ¿Estudia ahí solo? ¡Yo también quiero estar ahí! ¡Tres por tres es nueve! ¡Cinco por cinco, veinticinco! ¡Mmm! ¡Es bueno en matemáticas! ¡Nuestro personaje hace un gran trabajo! ¡Y aquí está su premio bien merecido! ¡Las lecciones ya terminaron! ¡Pero es demasiado pronto para irse a casa! ¡Vamos a la oficina de correos! ¡Hola! ¡Estoy esperando un paquete de mi mamá! ¡Ah! ¡Es un regalo de los padres! ¡Ay, qué dulce! ¡Toma! ¡Oh, gracias! ¡Me pregunto qué hay dentro! ¡Wow! ¡Es una patineta! ¡Uh! ¡Siempre soñé con tener una! ¡Zu! ¿Me puedes comprar la misma patineta, por favor? ¡Por supuesto, Sammy! ¡Eh, gracias! ¡Wow! ¡Lo hace realmente bien! ¡Por Zamburundango estoy volando! ¡Qué viaje! ¡Mira! ¡Es de noche otra vez! ¡Aunque todavía tengo cosas que hacer en casa! ¡Necesito hacer la tarea! ¡Ay! ¡Hay tantas cosas que aprender! ¡Miren! ¡Nuestro personaje tiene un amigable visitante de slime! ¡Supongo que están teniendo una fiesta! ¡Muy cool! ¡Sí! ¡Es el mejor día de mi vida! ¡Chicos! ¿Les gustó la historia? ¡Veamos nuestra manualidad una vez más! ¡Ja! 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 Y terminamos por hoy. Sammy, ¿te gustó el juego? ¡Ay, Sue! ¡Estoy feliz! ¡No quiero dejar este lugar! ¡Entonces quédate ahí! ¡Ja! ¡Oye, Sue! ¿Qué estás haciendo? ¡Chicos! ¿Les gustó jugar con nosotros? ¡Entonces presionen like! ¡Ja! ¡Ja! Sue, ¿ya les recordaste suscribirse? ¡Ah, claro! Y suscríbanse a nuestro canal, por supuesto. ¡Tenemos videos sobre muñecas, princesas, deliciosos pasteles y muchas otras cosas interesantes! ¡Adiós a todos! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.